¡Inauguran el marcador! ¡Arrancamos de nuevo! ¡Y bloquea el lanzamiento! ¡Espectacular en cuenta! ¡Quién detalle! ¡Belgar Leal es el tango del embate! ¡Ya vuelve a correr el balón! ¡Ya vuelve a correr el balón! ¡Vamos! ¡Vuelve el bolso! ¡China! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Dígame! ¡Vaya clásico, Eva! ¡Otra! ¡Pásame ya! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mira dónde estoy! ¡Ha entrado de mal! ¡Mira! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Entra uno! ¡Golad lo que se ha inventado! ¡Se reanuda el partido! ¡Sescentos segundos para el descansado! ¡Se reanuda el partido! ¡Sescentos segundos para el descansado! ¡Vanza! ¡Bal! 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 ¡Qué golazo! ¡Mamma mia! Gracias.